Ya sea para el intercambio, la cena navideña o los regalos de santa, las compras que los capitalinos realizan en el periodo de fin de año representan un gasto importante que vale la pena evaluar. La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda que antes de comprar hay que planear bien los gastos y dar prioridad al pago de deudas. Otra recomendación es comprar después del 24 de diciembre, ya que es muy probable encontrar mejores precios, ofertas y promociones. Si bien Líneo reporta que el 40% de los mexicanos hará sus compras en línea buscando promociones como envío gratis y variedad de productos, la realidad es que todavía muchos mexicanos salen a la calle a revisar los productos físicos y no siempre se termina haciendo la mejor elección. Al parecer, la temporada exige regalar, estrenar y gastar y lo mejor que se puede hacer es buscar, conocer, comprar y después consumir. Siempre vale la pena indagar y verificar que el producto sea el que mejor se adapte a las necesidades y sobre todo al presupuesto. Notimex la norma. Gracias.